¡Wow! ¡Son muchos moques! ¡Los legendarios Marvel Rangers! ¡Siete de ustedes no tienen oportunidad contra mis legiones! ¡Malárdenos! ¡Hora de llamar a la caballería! ¡Símbolo power! ¡Caballos de guerra! ¡Andando! ¡Diesa! ¡Ranger Rojo! ¡Listo! ¡Ranger Azul! ¡Listo! ¡Ranger Rota! ¡Lista! ¡Ranger Verde! ¡Listo! ¡Ranger Amarilla! ¡Lista! ¡Rangers Unidos! ¡Sobre! 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 ¡Archados! ¡Ranger Rojo! ¡Sobre! 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 ¡S ¡Buen intento, pero este no es mi primer rodeo! ¡Lanta forestal! ¿Qué tenemos aquí? Me pone General God y nosotros nos encargamos. De acuerdo. ¡Sujétate! ¡Oh, sí! ¡Sujétate! ¡Oh, sí! ¡Viene por ti, General! ¡Uy, cuantos más! Creo que quemar a un mecánico está fuera de consideración, ¿verdad? Creo que tendremos que asignar a los nubes también. ¡Rajer Rojo! La invasión no puede ser detenida. ¿Por qué no te rindes, querubirino? No me conoces muy bien, Mario. ¡Tu espadita nunca perforará mi armadura! ¿Quieres una espada más grande? ¡No! 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 ¡Aquí abajo! ¡No! 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 Le da gusto que decidieras enfrentarme como hombre uno a uno. El gran líder de los Ragers Samurai no debe caer ante cualquiera. Solo es adecuado que caigas ante mí, un verdadero gran líder. ¡No vas a decir nada, Kerubi! ¡De excepción!